5 de la tarde con 30 minutos, seguimos en esta edición de T13 Digital PM. El Servicio Nacional del Consumidor puso a disposición de los ciudadanos una serie de herramientas y recomendaciones, por supuesto para ayudar a los consumidores durante las celebraciones de fiestas patrias. Para conocer más, ya estamos con el director de CERNAC, Andrés Herrera. Buenas tardes Andrés. Hola, buenas tardes Sebastián. Quiero partir preguntándole por una herramienta que yo estoy seguro que va a ser muy clave para todas aquellas personas que todavía están pensando si quieren salir a comprar. Porque yo estaba revisando, hay gente que todavía no ha salido a hacer sus compras y que de seguro les va a servir mucho lo que se conoce como el cotizador 18ero, que es básicamente una plataforma para poder comparar precios en todos los supermercados en todas las más de 300 comunas del país, ¿o no? En 200 comunas. En 200 comunas del país, perfecto. Bueno, ya queda poco porque el día 18 y 19 son feriados irrenunciables, van a estar cerrados los supermercados. Entonces, este cotizador que hemos puesto a disposición contiene más de 211 mil precios de más de 100 productos distintos, tanto de carnes como también de abarrotes, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y otros acompañamientos para el asado. Fundamentalmente son productos consumidos en este periodo y que están presentes en supermercados y establecimientos comerciales en más de 200 comunas. Ahí lo que puede hacer el consumidor si ingresa a la página web del CERNAC, por una parte, es comparar un producto en particular, en una comuna en particular, puede, por ejemplo, seleccionar carne, un determinado corte, lo movetado, por ejemplo, y comparar cuáles son los precios de esa comuna. Y también puede comparar una canasta de más de un producto en distintos supermercados, también de una comuna, porque entendemos que las familias compran en un determinado lugar todos los productos 18ero. Claro. Y precisamente al respecto de todo lo que tiene que ver con esta herramienta, porque nosotros la estuvimos revisando y la verdad es que es una herramienta que es superintuitiva, es de fácil uso para las personas que, cuando uno quiere entrar, por ejemplo, a revisar ciertas herramientas que tienen que ver con el precio de algunas cosas, con todo lo que tiene que ver con la economía, son plataformas que suelen ser bastante difíciles. De hecho, ahí la estamos viendo precisamente en la pantalla el cotizador 18ero. Y claro, todo esto también, de alguna manera, con la necesidad de poder dar a conocer la importancia de poder cotizar. Porque, por ejemplo, acá lo que tenemos es que, por ejemplo, el precio del lomo envasado, por ejemplo, puede fluctuar, bien digo, tanto entre los 9.990 pesos y los 17.990 pesos por kilo. Eso es un cambio o es una diferencia bastante grande. Y quiero hacer también el punto por qué quizás a las nuevas generaciones no están tan acostumbradas a todo lo que tiene que ver con el concepto de cotizar. A lo mejor la persona va a llegar y va a comprar lo primero que ve. Pero revisar, por ejemplo, esta herramienta y poder ver, como lo estamos viendo ahí en la página, en nuestra pantalla, puede hacer una diferencia bien grande a final de mes. Así es. O sea, el llamado siempre es a cotizar, no solo en estos productos, sino que en cualquier servicio o bien que uno contrate. Y en este caso particular, yo creo que las familias se puedan ahorrar buen dinero cotizando en este tipo de plataformas. Ahora, idealmente, claro, nosotros lo planteamos así para que sea muy fácil de usar para cualquier integrante de una familia, sea joven o más adulto. Y lo importante es que incluso si ya hicieron las compras, puedan comparar y decir, bueno, qué tan caro o barato me pudo salir. Y para las próximas fiestas patria, idealmente, poder hacer ese mismo ejercicio. Pero aquí lo importante es que tenemos información muy representativa. Más de 27 cadenas de supermercados, más de 1.000 locales a lo largo del país. Entonces, también da información respecto de cuáles son las diferencias de precios. Tú hablabas muy bien respecto del kilo de lomo vetado envasado. Más de 7.000 pesos de diferencia. En el caso, por ejemplo, de las longanizas, hemos visto precios de diferencia de hasta 10.000 pesos. Claro. Claro, ahí hay temas de calidad del producto, también de marca, etcétera. Pero lo importante es que se cotice y, por supuesto, se elija lo que es más adecuado al presupuesto familiar. Sí, y eso le quería preguntar porque, claro, estuve revisando la metodología en la página que ustedes habían utilizado y esto no significa tampoco que CERNAC de alguna manera esté certificando, validando la calidad de los productos. Claro. Y en ese caso, también hacerle la pregunta porque, claro, cuando se trata con productos que son asociados a la carne, productos que tienen una fecha de vencimiento próxima, y se genera esta situación, que puede pasar que una persona esté comprando un producto y que efectivamente se encuentra ya con su fecha de vencimiento, o ya muy próxima o que efectivamente este producto ya estaba malo. ¿Cómo puede esa persona tener, básicamente, o hacer acceso a su derecho a poder reclamar por esta situación? Ah, por supuesto. Los productos perecibles, por ejemplo, como la carne, tienen un régimen de garantía distinto y ahí se tiene que regir por la fecha del rotulado para hacer efectivo ese ejercicio de la garantía, por el cambio, por algún defecto de la carne, o un máximo de 7 días hábiles se pueden cambiar después de haberse comprado. Ahora, siempre la recomendación es inmediatamente de abierto el producto, por supuesto, detectar si tiene una consistencia adecuada, el color es adecuado, tiene un aroma adecuado, y si no es así, inmediatamente proceder al cambio y, en ese caso, la empresa tiene el deber, la carnicería, el supermercado, de cambiar ese producto. Pero como máximo, ojo, 7 días para eso. Perfecto. ¿Este cotizador se va a mantener a lo largo del tiempo, o solamente para esta fecha en particular? Generalmente lo utilizamos para esta fiesta, pero, bueno, lo estamos ahí tratando de mantener en el tiempo para eventos particulares, por ejemplo, fin de año vamos a también preparar algo parecido, también con una canasta adecuada para las fiestas de fin de año. Perfecto, porque la verdad que es una aplicación bastante útil. Quiero llevarlo a otro punto, que tiene que ver precisamente con lo que muchos chilenos ya están haciendo o van a hacer durante estas próximas horas, que es salir, por ejemplo, a la región metropolitana, a tomar viaje, ya sea por vía terrestre o aérea. Quiero preguntarle lo que a lo mejor a la gente le puede interesar más, a lo mejor a la gente que nos está viendo en la casa y que en las próximas horas vaya a tomar un viaje. Pero pasa esta situación, por ejemplo, compré un pasaje para determinada hora, pero por X situación no puedo viajar. ¿Cómo puedo hacer yo también el uso de mi derecho o cuáles son las obligaciones que tiene la empresa para poder hacer la devolución por un viaje que, a lo mejor, la persona no pudo realizar o que quizás estaba sobrevendido, que puede pasar también en ciertas situaciones? Ahí, Sebastián, hay que distinguir las situaciones. En el caso del transporte terrestre, una persona puede, por ejemplo, desistir de su viaje con una anticipación máxima o mínima de cuatro horas y tiene derecho a la devolución de mínimo el 85% del boleto. Y por lo tanto, una persona que sale a las 12 antes de las 8 de la mañana o el día anterior, concurre a las oficinas o al local de venta y desiste de su compra, le tienen que hacer devolución del 85% como mínimo. Y eso tiene que estar informado por las empresas de transporte. Pero en el transporte aéreo eso es distinto. En los vuelos nacionales, por ejemplo, si yo tengo un problema médico, por ejemplo, eso significa que puedo solicitar también la suspensión o la modificación del itinerario y la aerolínea también me lo tiene que acoger. Y los vuelos nacionales. Los vuelos internacionales es un régimen distinto. Pero en cualquier caso, bueno, y la sobreventa, particularmente lo que tú preguntabas, en el transporte terrestre, eso está absolutamente prohibido en el transporte terrestre. Por lo tanto, es una de las más graves infracciones a la ley del consumidor si se produce una sobreventa de vuelos, porque ahí evidentemente se pone en riesgo no solo la seguridad del pasajero, no se puede sobrevender un vuelo y tener más pasajeros que los asientos disponibles, pero si eso ocurre, el consumidor tiene derecho a desistir de ese vuelo y no solo a que se le devuelva el dinero, sino que también se le indemnice. Y eso lamentablemente a veces ocurre entre las compras online, por ejemplo, yo llego al terminal y lo venden directamente ahí en el terminal. ¿Sabes por qué le he preguntado? Porque nosotros el otro día estábamos en el aeropuerto, a propósito de lo que era este paro del aeropuerto que finalmente terminó, afortunadamente, pero que nosotros conversábamos con algunas personas y nos decían, saben que nosotros llegamos el día anterior, hubo una fila muy grande en la policía de investigaciones, pudimos llegar a la puerta de embarque, pero cuando llegamos nos decían que nuestro vuelo ya estaba listo, que no podía entrar nadie más. Ellos decían, estaba el vuelo sobrevendido, nos tuvieron que llevar a un hotel, que está el hotel, el hotel que está al frente del aeropuerto, y tuvimos que esperar al día siguiente para poder entrar. ¿Qué pasa en esa situación? Las personas pueden reclamar, pueden exigir algún tipo de indemnización también por este tipo de situación, que es sumamente grave también. En el caso de la sobreventa o la denegación de embarque, más bien, por la sobreventa de pasajes aéreos, que sí está permitida en el transporte aéreo, me refiero a la sobreventa, el consumidor, primero, en el caso de que le corresponda esta denegación por parte de la aerolínea, tiene derecho a embarcar en el vuelo más próximo. Pero si ese embarque ocurre después de tres o cuatro horas a continuación de la fecha prevista originalmente, tiene derecho a un conjunto de prestaciones asistenciales, entre ellas comida, teléfono, hidratación, etc., y al mismo tiempo tiene derecho al alojamiento, y al mismo tiempo de todo eso, que es el embarque en el próximo vuelo, una indemnización que va entre los dos y las 20 UF, dependiendo de la distancia del destino y la demora en tomar el vuelo. Es decir, si es a menor tiempo de embarque y a menor distancia del vuelo, es menos la indemnización, y a diferencia de los vuelos más largos, que son hasta 20 UF. Es decir, hay un conjunto de prestaciones en el caso de la denegación de embarque. Y en ese caso la persona tiene todo el derecho de acercarse a la aerolínea y exigir que se le aplique ese derecho. Así es, así es. Perfecto. Quiero llevarlo también a otra situación, que a lo mejor también puede ser un poco incómoda para la gente que está viajando, y que afortunadamente ya con estas últimas mejoras ha tenido una cierta seguridad, o ha traído una cierta seguridad para la gente, que tiene que ver con el tema del equipaje. Particularmente para lo que es el equipaje en viajes terrestres, porque se ha visto en situaciones lamentables donde hay gente que en medio del viaje pierde su equipaje, gente que saca el equipaje que no correspondía, y ahí es donde básicamente la persona que tenía esta mochila o esta maleta queda a la suerte de lo que decía la empresa, o eso es al menos lo que pasaba anteriormente, o al menos lo que yo recuerdo. Ahora la situación parece que está cambiando bastante. Estos tickets que tienen que contar con un código QR, con la información del asiento, con la maleta, e incluso, si no me equivoco, dar a conocer, o hay que dar a conocer el valor de lo que uno está transportando, ¿no? A ver, efectivamente hay una nueva regulación respecto del equipaje en el transporte terrestre interurbano. Particularmente, las empresas están obligadas a entregar un ticket efectivamente con la información completa del pasajero, identidad del pasajero, destino al que concurre y al mismo tiempo el asiento que ocupa. Y eso es muy importante porque le da certidumbre al pasajero de que nadie más se le puede entregar este equipaje. Y por otro lado, también temas de seguridad, de manera tal de que no se transporte, digamos, especies prohibidas y haya alguien que se haga responsable respecto de ese equipaje. Y en ese sentido, por supuesto, en caso de pérdida de equipaje, ahí las empresas de transporte tienen que compensar a los usuarios con un máximo de cinco unidades tributarias como máximo. Ahora bien, si yo declaro expresamente, de manera previa al transporte, que tengo, que transporto valores o especies o bienes por un valor superior a ese monto, por supuesto, me tienen que compensar por el total de lo que yo transporto, en caso de pérdida o extravío. Por eso es importante, si transporta bienes de valor, solicitarle a la propia empresa de transporte un formulario que complete el propio pasajero y declare las especies que transporte y el valor de eso. Y una vez hecha la declaración, la empresa, en caso de extravío, tiene que responderle por el total de ese monto. Todas las recomendaciones, todas las herramientas del CERNAC, por supuesto, en la voz de su director Andrés Herrera, Andrés Mucherro. Gracias por tu tiempo.